Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana queremos contarle a todos nuestros ciudadanos que desde el 21 de diciembre del año 2021 hasta la fecha no hemos tenido ningún hecho violento por homicidios en nuestra ciudad y en lo que va corrido el año 2022 tenemos una reducción del 100% respecto a la misma fecha. Queremos agradecer a toda la ciudadanía que se compromete día a día con la seguridad y a todos los organismos de control porque gracias a ellos y a ustedes ciudadanía podemos tener estos resultados.